Hola a todos, bienvenidos. Queremos invitarlos muy especialmente para nuestro próximo programa. Yo soy Nina y yo soy Maru. Y vamos a estar unidas hablando de un tema maravilloso que es el de la autoestima. Las invitamos a que vengan a escucharnos este mayo 25. Mayo 25 a las 8 de la noche, jueves. Y vamos a estar trabajando el tema de autoestima para todos, para la familia. Haga una cita ese día y se va a dar cuenta lo bueno que va a estar este programa. Conversaciones con Nina y Maru. ¿El cambio es? El cambio es ahora. Los esperamos.